Gracias a la narra. Hola, aquí repartando. Estamos terminando los piromusicales internacionales. Y vean esto. O sea, quedamos atrapados en una chelería. O sea, para salvar nuestras vidas. Porque de verdad, vean. Vean allá. O sea, esta gente quiere entrar. Ya no sé a qué demora. No quiere entrar. Está increíblemente espantoso. Esta gente quiere correr por sus vidas. Quiere salir. No, porque no sabe hasta dónde ir. Si queréramos que no te la cheve. Tengo miedo. Si comprar otra cheve o ya. Irnos. Vean eso. Es impresionante. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Niños, bebés. Veníamos protegiendo a un bebé que está aquí en la carreola. Un bebé que está aquí en el atascadero. En el atascadero de ahí al frente. Vean. Impresionante. Un bebé. Un bebé. Vean cómo salen acá. Mira cómo nos están aventando aquí. Vean eso. Vean eso. Cómo nos avientan. Cómo viene gente con niños y la gente inconsciente los empuja, los avienta. No, no. Horrible. Horrible. Adiós. Tengo miedo. Tengo miedo.